Oye mujer, dile Primero en descubrirte, en estrenarte y sentirte Y en encenderte de pasión Se equivoca al creer que él es el único Que conoce cada punto donde estallas de placer Se equivoca, pobre ingenuo presumido Al creer que tus suspiros solo fueron para él Dile, que yo también fui buen amante Que no me importan sus alardes Que nos quisimos a morir Dile, que improvisables cariñas Que dibuja sobre tu cuerpo un paisaje con mi amor Que te conozco tanto por mi amor Sé que él dice que no fui nada en tu vida Que perdiste cada día que pasaste junto a mí Oye, se equivoca al creer que él es el único Que conoce cada punto donde estallas de placer Se equivoca, pobre ingenuo presumido Al creer que tus suspiros solo fueron para él Dile, que yo también fui buen amante Que no me importan sus alardes Que nos quisimos para morir Dile, que improvisables caricias Que dibujé sobre tu cuerpo un paisaje con mi amor Que te conozco tanto por mi amor Dile, díselo Dile, díselo Dile, díselo Y recuerda Que donde hubo fuego Vuelve el mambo Dile, que yo también fui buen amante Que no me importan sus alardes Que nos quisimos para morir Dile, que improvisables caricias Que dibujé sobre tu cuerpo un paisaje con mi amor Que te conozco tanto por lo mejor Resumido Resumido Comparo Comparo Medio Comparo ¡Gracias!